Este jueves se inició la tercera jornada de limpieza del río Jaya en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en la cual además de retirar los desechos del caudal, le fueron entregados a los residentes del lugar una notificación, advirtiéndoles que en caso de que viertan desechos en el río, serán sometidos a la justicia y posteriormente sancionados. Hoy la brigada de inspectores de la unidad de medio ambiente municipal les va a entregar a cada hogar una notificación que está hecha por la Procuraduría de Medio Ambiente, firmada por la Procuradora de Medio Ambiente, firmada por el Ministro Provincial de Medio Ambiente y firmada también por mí como director de la unidad de gestión ambiental. Hoy cada hogar va a tener una notificación de esto, porque vamos a acompañar también a la Fuerza Pública, a la Justicia, con relación a los vertidos de desechos sólidos a los ríos. Según Julio Lizardo, encargado del Departamento de Ornato del Cabildo de este municipio, se trabajará en forma conjunta para mantener la limpieza. Nosotros también estamos trabajando en combinación con la compañía Movil Soluciones Ambientales para buscarle una solución real para la recogida de los desechos sólidos y su destino final. El operativo contó con la participación de estudiantes del Liceo Sur, así como brigadas de Ornato, Medio Ambiente y la empresa Movil Soluciones Ambientales. NTN, Joanny Cordero.